La Marcha Indígena de los Pueblos de Tierras Bajas que reclaman respecto a su territorio y a su cultura cumplió este miércoles 22 días en su propósito de llegar a la ciudad de Santa Cruz. Aquí en San Ramón se va a hacer la tercera sección de asamblea, en la cual vamos a tener que delinear muchos temas, tanto las comisiones regionalizadas por pueblo, entonces se va a trabajar bastante en ese tema. Bueno, es por eso que nosotros estamos muy atentos también, y no solo nosotros, sino el país, el mismo gobierno, está la expectativa. Por eso es que existe el pliego peritorio, el pliego peritorio. Nosotros no le vamos a dar como se lo daba antes, hoy no. Hay una nueva estrategia y gracias a los datos de 1990 allí estamos trabajando, porque vamos con toda normalidad y sabemos que es lo que estamos necesitando. Esta marcha es pacífica, no ve un alfiler con nosotros, no ve petardo como las marchas que hacen de protesta en el occidente. Nosotros no estamos yendo a faltar a nadie, nosotros vamos a ir a un objetivo principal y a exigir nuestros derechos que se cumplan.